Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer unos ejercicios de estiramiento para relajar la zona lumbar. Vamos a comenzar separando piernas a ocho de caderas, vamos a tomar aire, estiramos bien la espalda, los brazos. En la exhalación vamos a ir bajando, flexionando un poquito las piernas y relajando la espalda. Hacia abajo dejando caer todo el peso, tomamos aire, exhalando vamos subiendo vértebra a vértebra, lentamente la espalda. Volvemos, tomamos aire, exhalando, bajamos flexionando un poquito las piernas, dejo caer todo el peso hacia abajo, tomo aire, exhalo, voy subiendo lentamente. Una vez más, tomo aire, exhalo. Ahora nos vamos a quedar con las piernas un poquito flexionadas y vamos a balancear el tronco a un lado y al otro. Dejando bien relajados los hombros, los brazos. Muy bien, vuelvo al centro y vamos a hacer un movimiento como el péndulo. Hacia adelante y hacia atrás. Y ahora lentamente vamos al centro y voy subiendo vértebra a vértebra. Muy bien, aflo. Bien, ahora nos vamos a poner en esta posición, con las piernas seguimos separadas en chocadera, vamos a poner las manos sobre las rodillas. En inhalación vamos a arquear un poquito la zona lumbar, exhalando, metemos la cola adentro y redondeo la espalda hacia atrás. Inhalando y exhalando, apretando el abdomen y llevando la espalda hacia atrás. Inhalo, exhalo, tres más. Inhalo, exhalo, dos. Hago el último. Muy bien, y voy subiendo lentamente y me voy a poner derechita. Ahora vamos a ir al suelo. Lo vamos a poner en posición cuadrupedida. Y lo que vamos a hacer es, las manos tienen que estar debajo de los hombros, rodillas debajo de la cadera. En inhalación voy a abrir hasta donde pueda y exhalando paso brazos por debajo. Vuelvo, inhalo y exhalando paso brazos por debajo del otro. Trato de apoyar hombro y cabeza cuando bajamos. Hacemos tres más. Inhalo, exhalo, dos. Y en este último vamos a mantener un poco el estiramiento. Dejando el brazo abajo y relajo la espalda. Vuelvo a la posición inicial y ahora cambiamos de brazo. Tomo aire, exhalo, paso por abajo. Tomo aire, exhalo, paso por abajo. Paso, paso por abajo. Brazo adelante, arriba. Y relajamos. Y ahora volvemos a la posición de cuadrupedida. Muy bien. Vamos a hacer el gato en esta posición. Inhalando volvemos a arquear un poquito la zona lumbar. Exhalando metemos cola por adentro y redondeo la espalda. Inhalo. Exhalo. Voy a hacer tres más. Voy a hacer tres más. Estiramos brazos hacia adelante. Muy bien. Ahora vamos a ponernos boca arriba. Vamos. Vamos a trabajar primero. Piernas flexionadas y vamos a hacer círculos con las piernas flexionadas. Relajando la zona lumbar. Cambio ahora el sentido hacia el otro lado. Cambio ahora el sentido hacia el otro lado. Muy bien. Ahora abrimos brazos en cruz y la pierna flexionada lentamente la vamos a ir rotando hacia el otro lado hacia el otro lado. Y nos quedamos. Muy bien. Voy a volver. Esta pierna flexionada la voy a cruzar a la otra pierna. Y nos vamos a sostener de la otra pierna acercando al pecho. Relajamos los hombros. Y ahora voy a bajar y voy a cruzar un poquito más la pierna dejándola caer encima de la otra pierna. Abrimos los brazos en cruz y dejamos caer las dos puntitas hacia una dirección. Cambio hacia el otro lado. Muy bien. Volvemos al centro. Ahora cambio de pierna, flexiono bien el pecho, estiro la otra pierna y mantenemos. Bien. Y ahora despacito abrimos el otro brazo en cruz y dejamos caer la pierna al lateral. Y ahora vuelvo lentamente. Vamos a cruzar la pierna y sostenemos. Vamos a acercar al pecho pero sin tensionar hombros. Bien. Muy bien. Bajamos. Dejamos caer la otra pierna encima y abrimos los brazos en cruz y dejamos caer las dos puntitas hacia una dirección. Y ahora lentamente hacia el otro lado. Muy bien. Muy bien. Volvemos al centro. Volvemos a flexionar las dos piernas. Inhalamos. 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 Abijamos un poquito las rodillas del pecho. Exhalando. Acerco bien, bien el pecho. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Una más. Muy bien. Muy bien. Bajo una pierna, la otra. Y voy a sentar dejando las plantas de los pies juntitos. No muy pegados a la cola, sino un poquito más alejados. Y vamos a bajar la espalda. Tomamos aire. Exhalando voy a bajar. Mantengo. Voy a hacer una vez más. Tomo aire. Exhalo. Bajo. Muy bien. Y ahora, sin despegar. Cruzamos las piernas en canastita y sin despegar la cola de la cochoneta. Vamos a exhalar y vamos a ir hacia el lateral. El hombro que no se pegue a la oreja. Y sostenemos. Lentamente, cambio de lado. Exhalando. Muy bien. Y por último, vamos a inhalar, sacamos el pecho hacia adelante, llevamos los brazos hacia atrás. Exhalando, junto palmas, redondeo la espalda hacia atrás. Tomo aire. Exhalo, redondeo la espalda. El último. Inhalo, abro el pecho. Exhalando, redondeo. Muy bien. Volvemos. Aflojamos hombros. Muy bien. Y bueno, espero que les haya gustado. Es como para estirar un poquito la zona lumbar y relajar. Les mando un beso. Hasta la próxima. Hasta la próxima.